Buen día señores, mirad que cabeza más bonita tiene el Merino. Amo este cruce de... Este lo tengo de tres cruces, Merino, Hildefrán y el Tresfina. Un bicharraco grande, grande. Más bonito que nada. Mirad. Están a la sombra. Este, cuando se haga que tiene un año y medio, va a ser un bicharraco descomunal. Descomunal. Os voy a contar la historia de mi primer móvil. Eran los tiempos... Bueno, del año uno. Por lo menos. Pues estaba yo trabajando con una empresa de desmonte, con tractores de cadena. Y el contrato era sencillo. De sol a sol, en el puesto de trabajo, claro. Y en invierno le pusieron hasta luces al tractor para aprovechar más. Porque las noches son más cortas, pues para hacerlas un poquito más largas los días. Cuando había averiado algo, pues yo tenía que dejar, porque estábamos en la montaña, dejar allí, coger mi coche propio. Bajar hasta el pueblo más cercano y llamar por teléfono. Pues hay una avería y tal para solucionarla. Claro, eso es una pérdida de tiempo. Pues con esto pasó el tiempo y llegó la Navidad. ¿Vale? Cuando el jefe me regala un teléfono, un arcatel. Ahí viene el merino. Andan varias ovejas en celos y andan todos. Un arcatel era. Pues le digo, fíjate con lo tacaño que es regalar esto, con mucha ilusión, ¿no? El primer móvil que teníamos en casa. Pues tal, pues así fueron pasando los meses. A mí cuando me llegaba la lomina siempre faltaban los picos, pero bueno, los picos, pues. Por no echar cuenta o por no soltar dinerino así en suelto, pues ya está. Ni lo pregunté nunca. Hace siete meses voy a poner mineral y me dice, tanto es, y lo de los picos es para lo del teléfono. Y tócate las narices. Menos mal que me regala un teléfono. Si me regala un coche me apaña. Me apaña. Pues eso me pasó. Todavía tengo el teléfono guardado. Es que es la agüita, ¿eh? Todavía tengo el teléfono allí guardado. Pues esa no es toda. Pasó Navidad y tal, porque allí el día también es otra cosa. Si había una avería y se rompía la máquina y no podías ir a trabajar hasta que se arreglara, yo ese tiempo no lo cobraba. Me iba a casa y búscate la vida. Yo cobraba el día que trabajaba. Así que solo paraba los domingos. Y paseo el tiempo y llegó el mes de junio y julio. Cantaba la chicharra un día, para un mes de esos días. Estaba agradeando yo un acornocal. Una plantación de acornoque. Y ya he dicho que el contrato era de sol a sol. Paraba una hora para comer y media para bocadillo. Pues casi que todos los meses o todos los meses había que cambiar el aceite, ¿no? Porque claro, eran muchas horas. Y se presentan a las 4 de la tarde el patrón y su cuñado. Con el aceite. Paro el aparato. Antes de seguir contando, voy a contar lo que es un New Holland de oruga. Eso tienes que llevar los pantalones. Es un mono puesto, porque si no, de la temperatura del motor, que te la envía todas las piernas, más la temperatura ambiente, te salen ampollas en las piernas. Así que imaginaros a la temperatura que estás trabajando todo el día. Más el polvo que se levanta, que estás asfixiado todo el día. Con un trabajo que no se lo recomienda nadie. Así me tiré 5 años, ¿eh? Pues llegaron allí, sacan el aceite, paró el tractor, el tractor ya estaba encendido, al rojo vivo. Pues me le iba a cambiar el aceite. Saca de su neverita. Se sienta aquel y su cuñado allí en el remorque. Lo estoy viendo ahora mismo. Se sacan su Coca-Cola, fresquita del todo. Allí se la bebieron delante de mí mientras yo curraba. Me sentó de mal. Si quieres beberte la Coca-Cola, por lo menos no lo hagas delante, del obrero que está sufriendo como un perro. Nunca me ha gustado que me desprecien ni que desprecien a otros. Eso es humillar. No te la bebas ahí. Aguántate, claro, pero yo le hacía calor y eso que había venido con el aire acondicionado. Pero para el obrero que trabaja hasta morir. Lo que viene siendo un mulo, lo tienes trabajando hasta que es viejo y cuando es viejo lo mandas para el matadero. Pues eso es lo que hacían y lo que hacen muchos empresarios con los obreros. Mientras vales, vales. Y aun cuando vales, te están humillando. Y cuando no valgas, te echan a la calle directamente. Hay que ser humilde y tener humildad. En esta vida se paga todo, ¿eh? No deja nada de ver para ahí. Al final todo lo paga. Pues eso es lo que me pasó. A ver que me enfoque. Pero esto ya lo cuento con anécdota, claro. Pero en ese momento te entra una rabieta. De esas muchas, muchas. Ya os iré contando. Ya os iré contando algunas historias. Tengo para tirarme toda la vida haciendo vídeos con estas historias. Tengo 47 años. Parece que tengo 60, porque claro, estoy muy trabajado. No me duele ni un hueso, eso sí. Pero cuidado. Las que me han hecho pasar. Y ahí estamos. Felices como perdices. Hay que trabajar mucho, ¿eh? Hay que trabajar mucho. Qué bonita está la aceituna. Y no desesperar ni pensar que uno se hace rico en un mes, ni en 10 años, ni en 20, ni en 30. Los sueños que tengáis es pensar a largo plazo, que es como se cumple. Pues eso era. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Tengo que regar ya los olivos, pero ya mismo. Mañana me iré a empaquetar lo que sé que es antes de ayer. Ya viene esa bebé. Me voy a echar el traguino de agua. Agua fresquita. O se echan ahí detrás también. Mira. El agua que esté limpia y fresca y clara es lo más importante que hay para este ganado. Para este y para todo. En la medida de lo posible. Ahora viene también. Son unas desconfías para beber, ¿eh? Las ovejas. Mírala. Mírala. ¿Dónde me querrá beber? ¿Dónde me querrá beber? Mírala. La quiere pillar. Mírala. Métela boca allí. Mírala con la lengua. Igual que un perro, ¿eh? Es tonta. No tiene mucha sed. Si no voy a meter los hocicos en el pilón, pero vamos. A la mínima. Mírala. Ya se va a jaltar de agua. Se meten unos calampanillos de agua que para qué. Se ponen a beber y vamos. Se ven tres o cuatro litros una oveja en un tirón, ¿eh? Pues hay que ser felices, comer perdices, los problemas, solucionarlos cuando sea y como se puedan, porque estos se solucionan, ¿eh? Después, cuando ha pasado el tiempo, nosotros nos reímos de los problemas. Y hay que ser valientes. Nunca hay que tener miedo a nada. Nacemos desnudos, ¿qué nos van a quitar? La pellica, eso ya no te la quita nadie. Lo demás, todo es material. Y todo se recupera. Si no mirad para atrás, pensáis hace una década que teníais y que tenéis. Mirad qué felices son, ¿eh? Se han pegado un traquito de agua fresca. De ahí bebo yo también. Vamos, de la goma. La levanto y bebo de la goma. Os dejaré que hoy es domingo, día del señor. Los albentistas del séptimo día dicen que es el sábado. Y están en contra, dicen que va a salir la ley dominical. A mí eso me da igual. Yo soy cristiano. El agua nunca cansa de verla, ¿eh? Venga, ser felices.